La directora de bibliotecas públicas del estado de Guerrero Dulce, América Castañón Hernández, informó que la nueva administración del gobierno del estado se dio cuenta de que había bastantes bibliotecas cerradas, por lo que ahora se han reaperturado 108 de las 214 bibliotecas que hay en la entidad. Expresó en Taxco que las bibliotecas públicas habían tenido un decrecimiento, pero por parte de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, uno de los principales objetivos es el de reaperturar todas en Guerrero. En el estado de Guerrero tenemos un total de 214 bibliotecas que pertenecen a la red nacional de bibliotecas. Aperturadas tenemos 108 bibliotecas y nuestro principal reto es reaperturar las siguientes. En estos momentos se están llevando a cabo los cursos de talleres Mis Vacaciones en la Biblioteca 2023. Esta es una actividad que se hace a nivel nacional y en este caso nos encontramos en Taxco Guerrero, en la clausura de la Biblioteca de la Laja. Y se nos da mucho gusto ver las actividades que se están realizando, las reaperturas que se han dado aquí, que cuentan con el apoyo de sus autoridades para que se puedan llevar a cabo las actividades en las bibliotecas públicas. Aseguró que en principio fue preocupante el haber encontrado las bibliotecas cerradas, por eso ahora se han estado dando a la tarea de visitarlas y reaperturarlas, tener el contacto con las autoridades correspondientes, dar esa comunicación y se puedan reactivar. RTG Noticias, Raimundo Ruiz.